Justificado o temor posiblemente, Mateo Ladino, respecto a la información que nos llega en la frontera con la República Federativa del Brasil. Y es que han confirmado un primer caso de la viruela del mono ahí en la frontera con Paraguay. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Hay que preguntarse ya, Mateo, ¿cuál es la información? El primer elemento es la activación de un protocolo que ya estableció el Servicio de Vigilancia de Salud, en donde, entre otras cosas, lo que se brinda es la posibilidad de las personas que puedan llegar a presentar síntomas en la zona fronteriza, acudir rápidamente a un centro de salud o al menos comunicar al sistema de salud para que éste pueda responder de la manera más correcta y así poder evitar que la enfermedad se difunda en el territorio paraguayo. Lo cierto es que se confirmó el primer caso de viruela del mono en la zona de Foz de Huazú y se presume evidentemente que esto podría llegar también a Ciudad del Este, a la zona de Alto Paraná, frontera con la ciudad de Foz de Huazú en Brasil. Y de alguna u otra manera el riesgo está latente ya desde hace un tiempo de que la enfermedad pueda llegar también a instalarse en Paraguay. Si bien el riesgo es aún menor, las instituciones de salud indican que los protocolos están activos y que ante cualquier eventualidad estarían, por supuesto, brindando información. Lo cierto es que de alguna manera los medios de comunicación también tienen que servir como herramienta para que si alguna persona llega a sentir uno de los síntomas, como por ejemplo el más evidente que tiene que ver con las ronchas, con las situaciones que se observan en la piel, se pueda finalmente comunicar esto al Ministerio de Salud y se tomen las medidas. No hay que temernos, es una enfermedad altamente o que genera una alta mortalidad, aunque de igual manera es una enfermedad que se propaga de manera fácil por medio del contacto físico, según explicaron aquellas personas entendidas en la materia. Podemos compartir lo que decía al respecto a propósito del doctor Tomás Mateo Balmelle. La Organización Mundial de la Salud levante el nivel a expectativa y alerta sanitaria, pero aún bajo un control sanitario totalmente absoluto, sin riesgo de aumentar este nivel, solamente está indicando que tenemos que detectar precozmente a los individuos que tengan un cuadro clínico sospechoso de viruela del mono para poder aislarlo y con eso y tratarlo, es decir, se los trata y se los aísla y de esa manera evitamos que otros individuos puedan ser contagiados y que aumente el número de casos.